Dicen que esta mansión está embrujada, mucha gente murió aquí. Hoy vamos a visitar la mansión Istana Woodnok, aquí en Singapur. Antes de irnos a la mansión, vamos a defogar todo nuestro estrés y todas nuestras molestias aquí en The Fragment Room. El Fragment Room es un lugar donde por 30 dólares te dejan destrozar cualquier cosa para que desfogues tu cólera, tu estrés o como nosotros simplemente por diversión. Ahora tienes que ponerte los zapatos con las medias de Bebe. Estas son de ella, obviamente, las medias. Tienen sus zapatos ahí que alquilan, que son para protegerse, pero mejor traemos los nuestros. Parece un videojuego. Aquí voy a elegir con qué quiero destruir todas estas cosas. Es una broma, voy a destruir solamente botellas. ¿Se pago extra? ¿Se pago los 5 dólares? Sí, es muy barato. Si uno quiere pagar extra, nos dan televisores viejos, radios, que ya no funcionan, pero de todas maneras es interesante. No estamos tan molestos, no queremos desahogar tanta rabia, así que no hemos comprado los televisores. Tenemos botellas y todo. Esto es todo lo que la gente ha ido destrozando. Ahora, este cuarto está muy chévere, es muy pequeño, pero lo de seguridad que nos han dicho es pueden hacer lo que uno quiera. Todo lo que tú quieras puedes hacer, destrozar en la pared, destrozar en el piso. Acá tienes como para colocar y darle con el bate. Pero, hay que tener cuidado y ellos nos han dicho, si tiras contra la pared, obviamente va a rebotar a tu cara. Así que usar los protectores, que Zenia no lo tiene puesto, pero eso, así. Y obviamente, si golpeas hacia abajo, también los vidrios saltan hacia la cara. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Por cierto, nos han dado también un bluetooth, un speaker para poner la música que uno quiera. Ahí puede meterse un metal, o no sé, un trash metal. Está calentando, está calentando. Yo solo he probado béisbol en mi vida, pero no es... ¿Cómo se dice? Su elección ha sido el bate de béisbol. Sí, sí. Y después, probamos con esto, ¿no? Ya, empezamos. ¿Qué? Empezamos con la pequeña. Uno. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fue muy divertido, me siento bien Es así, ¿no? Es muy físico, ¿no? Si, uno se cansa Sí, sí, es como peinbol, ¿no? Pero es muy recomendado Para botar toda la molestia Toda la basura Que lo tiene dentro El estrés Claro, estresados, ¿no? Estresados, esto es Miren, es más barato De un psicoterapeuta Sí, es más barato que un psicólogo Es hora de ir a la mansión E iremos a la estación Ferrer Road Al final decidimos bajarnos aquí En Holland Village Y vamos a caminar así Por este Holland Road Hasta el lugar donde estamos yendo Así que, ¡vámonos! Ok, estuvimos en Holland Road Allá atrás El taxi volteó Y nos dejó por aquí No caminamos todo Porque eran como 2, 3 kilómetros Y nada, estamos aquí en Tires Hall Avenue Y vamos a ir... Se supone que la mansión está por allá Hemos encontrado como un puente Así que hay algo por ahí Vamos, vamos El puente que encontramos no tiene nada Es como un pequeñito puente Hay otro por ahí Están abandonados Están con grass y todo Así que no sabemos Por dónde ir Vamos a seguir los TPS Zenia, mira Estamos por detrás de la casa Por eso no encontramos el camino propiamente Están a Wood Milk Están a Wood Milk Es un palacio abandonado Aquí en Singapur Y todos sus alrededores Están cubiertos de vegetación Este lugar no aparece En muchos mapas modernos Y no está permitido venir aquí El palacio perteneció a un sultán Que se lo entregó a su cuarta esposa Que murió exactamente aquí En 1904 Vimos un video en internet De hace unos años Y esa tina Estaba con esa agua ahí Así que esa agua está Pero hace años En esa tina En 1942 Durante la batalla de Singapur Este palacio sirvió Como base militar Hasta que los japoneses La descubrieron Y la bombardearon Matando a más de 700 personas Trágicamente Trágicamente Exactamente aquí Es triste que un lugar Por más que sea abandonado Es parte histórica de Singapur ¿No? Toda la historia que tiene este lugar Y es triste que la estén escribiendo Con estos grafitis y todo Este tipo de gente hay en todo el mundo En 1990 En 1990 Este palacio fue restringido al público Y abandonado Mucha gente comenzó a venir aquí A consumir drogas Vándalos venían aquí A pintar con grafitis las paredes Mucha gente dice que este palacio Está poseído O embrujado La verdad Es que este lugar Solía ser un palacio Muy hermoso Y es parte de la historia De Singapur Se ve que fue una casa Muy bonita Y muy lujosa Tiene muchas terrazas Y esta naturaleza Que está Está todo alrededor Está pero la casa Está en el centro De la nada Todo es bosque aquí Dicen que es una casa embrujada Que es una casa poseída O algo Eso es lo que estábamos leyendo En el internet Hemos caminado por toda la casa No hemos encontrado absolutamente Ni un fantasma Así que vengan acá Disfruten Al menos por hoy No hemos encontrado Ningún fantasma Ningún ruido Nada Solo naturaleza Y una casa abandonada Pero es muy bonita la casa Y nada Es divertido venir Y ver parte de la historia de Singapur Así que hasta la próxima Hasta la próxima Fue una experiencia muy chévere Si ustedes vienen aquí En busca de fantasmas O cosas paranormales De repente van a terminar Un poquito decepcionados Pero vengan acá Para visitar esta casa Que está muy muy chévere Es muy antigua De los años 1800 Es una mansión muy grande Y es parte de la historia de Singapur Así que es un lugar para visitar Ahora para los que quieran venir acá Esta avenida se llama Holland Road Vengan a Holland Road Y busquen la intersección Entre Holland Road Y Thames Road Que ahí está Apenas vean eso Van a ver un puente Y cruzan el puente Y ahí nomás van a ver La estación de bus Que es esta de aquí En la estación de bus Simplemente buscan La entradita Que está escondida Que está aquí el caminito Y sigan el caminito Hasta llegar arriba Nos han dicho que este restaurante Es uno de los más antiguos de Singapur Más de 100 años Así que vamos a ver qué tal Ok, estamos pidiendo uno de estos Y uno de estos Este es algo típico de este restaurante San San Estos son de venado Y este es de pollo Así que vamos a pedir el tamaño pequeño Porque el pequeño es para una persona Y creo que el precio está muy bueno Porque sale como en 4 dólares americanos Algo así más o menos Así que nada Vamos a darle Ok, los platos llegaron Este es de venado Y... No, este no es de venado Es de cordero ¿No? Este es de cordero Y este va a ser de pollo Se ve que esto es como el pan pita Y adentro tiene cebollas Y bastantes cositas ricas Así que vamos a probar ahora Se ve buenazo Esto está delicioso, delicioso Muy recomendable Delicioso, barato Y en el restaurante más antiguo de este lugar Increíble Y bueno Nos despedimos comiendo Así que Hasta la próxima No se olviden de suscribirse Pulgar arriba De comentarios Y todo Ya saben ya Así que hasta la próxima ¿No?